Y mientras tanto, en Sudamérica, concretamente Venezuela, al menos 25 personas fallecieron y 52 continúan desaparecidas luego de los deslaves ocasionados por las fuertes lluvias en la localidad de las Tejerías, en la zona central del país. Bueno, las intensas precipitaciones hicieron que los ríos se desbordaran arrasando viviendas, inundando también las calles, las avenidas, grupos de rescate siguen desplegados en la búsqueda de personas y el gobierno declaró ya zona de desastre y duelo nacional de tres días.